Primero Round ¿Quieren pelea? Vamos a darle pelea a tu Comienza Buen trabajo Comienza ¿Esto ya se burla? ¿Ese burlista? ¿Hace rato no ganaron? ¿Hace rato no ganaron? ¿De plantas anuncios? Faltan mil y mil dos favores ¡Sacó furia el puto! ¡Para que vea lo que se siente perder! ¡Puto, puto! ¡Para que vea lo que saca furia! Ya, se burla el avatar ¡Para que vea lo que saca el avatar! ¡Para que vea lo que saca! ¡Para que vea lo que saca! ¡Para que vea lo que saca el sol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!